escritor y periodista Jesús Esquivel de Vista Proceso. Él ha trabajado muchísimos años, décadas con la investigación sobre cómo Estados Unidos ha venido, vamos a decirlo, coordinándose con el país en materia de investigación criminal, unas veces fallidas, otras veces no. Ya lo hablábamos la vez pasada con él también sobre lo que ocurría en Culiacán, pero esta evolución, ¿cómo se daría en caso de que Estados Unidos aceptara más ayuda o ya está esa ayuda? ¿Cómo cayó en Estados Unidos o cómo lo ves tú, Jesús, esto que ofreció Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador en medio de la violencia o del ataque a Bavispe, que es el epicentro aquí en Sonora de lo que ocurrió? Buenos días, Jesús. Buenos días, Luis Alberto. Bueno, pues Donald Trump utilizó ese incidente con fines político-electorales, porque cuando lanzó los mensajes en su cuenta personal en la plataforma de Twitter, nunca mencionó que los nueve integrantes de la familia de Varón ejecutados también eran ciudadanos mexicanos. Dijo que eran ciudadanos del estado de Utah, una entidad república que obviamente le ganaba simpatías para sus pretensiones de reelegirse el 3 de noviembre de 2020. Lo que hizo Trump. fue ofrecerle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador mano dura, como es la política exterior de Trump. Eso no encaja con las políticas tradicionales de cooperación antidrogas que ha tenido nuestro país en los últimos años, con los gobiernos de George W. Bush y con Barack Obama. Trump es por mano dura. Por eso ofreció la intervención militar de los Estados Unidos para, como dijo él, eliminar de la faz de la tierra a los cárteles del narcotráfico. Eso es, como dices tú, la utilización política. Y entonces sería una especie de demagogia porque, como nos dijiste, Estados Unidos ha estado presente aquí o está presente en las operaciones con México. Sí, o sea, no ha habido intervención militar de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en México. Están las agencias que ya se manejan de manera distinta porque la reestructuración del gobierno mexicano con la eliminación de la PGR ha dejado sin rumbos de comunicación a las, digamos, políticas de intercambio de información de inteligencia para contrarrestar a los cárteles de la droga. En alguna ocasión, Washington había ofrecido a México en el sexenio de Felipe Calderón que un grupo de élite de la Marina de Estados Unidos fuera a la Sierra Madre a capturar a Joaquín el Chapo Guzmán. Lo rechazó la Sedena, no Felipe Calderón en su momento. Pero a Trump hay que leerlo desde el contexto que desconoce totalmente lo que ocurre en la frontera, que desconoce cómo es la estrategia de combate al narcotráfico porque para él la solución, y así lo utilizó, en el caso de los LeBarón, es mandar al ejército de Estados Unidos, a la Marina de Estados Unidos, y levantar el muro en la frontera México-Estados Unidos, que esa es una promesa electoral que hizo Trump a su base republicana y que no ha podido cumplir. Oye, Jesús, pero esta reestructuración de la PGR, la Fiscalía General, como dices, que ha dejado sin información de la delincuencia organizada agencias de seguridad de Estados Unidos, pues es también una, vamos a decirlo, desventaja, ¿no? Vamos a decirlo, un problema que traemos ahí, ¿o cómo interpretarlo? Pues estamos viendo la realidad que hay en el país. Demasiada violencia. Digo, ahora, toma otra perspectiva, porque se trata de ciudadanos, México-Estadounidense, nada más con el apellido LeBarón, comunidad mormona, son blancos, tiene resonancia en Estados Unidos, y es otra dimensión, pero todos los días ocurren asesinatos, lamentablemente, de muchos mexicanos, y yo no veo a López Obrador asumiendo cierta responsabilidad ni al canciller Marcelo Ebrard yendo a los lugares donde ocurren esos hechos. Y eso es el problema que, lo voy a decir, aunque a muchos no los guste, la lucha fracasada contra el narcotráfico. Y no, estoy hablando de López Obrador, desde que la militarizó Felipe Calderón, nos acostumbró a todos los mexicanos a los muertos. Sí, pero, ¿qué tendría que pasar entonces para que ya no hubiera esto? ¿Por qué responsabilidad compartida, Jesús? ¿Estarías de acuerdo tú? ¿O es solo al gobierno de México que tuviera que...? No, no. A ver, lo que pasa es que luego hacemos qué es la típica respuesta de nosotros los mexicanos, de decir, ah, pues que Estados Unidos pare... El consumo de drogas. Eso es a lo que iba. El tráfico de armas. La mayoría culpa a las armas. Y eso, lo voy a decir hasta el cansancio, no lo va a hacer Estados Unidos. La industria de las armas es muy importante para cualquier político en la Unión Americana. Y en Estados Unidos, la mayoría de la población de este país, pese a los asesinatos masivos que ocurren con frecuencia en Estados Unidos, no hay en México. México no les importa. Ni así aprueban una ley que prohíba la venta de armas semiautomáticas. Eso, en ese sentido, sería lo que ayuda. Ahora, la Casa Blanca no ha hecho nada desde la época de Reagan para establecer una política de salud pública y educación que ayude a reducir la demanda y consumo de drogas. Si bajara la demanda de drogas en Estados Unidos, obviamente bajaría esta ebullición de grupos criminales en nuestro país, en Centroamérica y en Colombia o en Sudamérica que quieren venderle al cliente de Estados Unidos lo que pida. Revisemos la historia del consumo de drogas. En la época de la guerra de Corea era la amapola la principal fuente de la droga que consumían los soldados estadounidenses. Se vino la época de la marihuana, de la heroína, del crack. Ahora son las drogas sintéticas. El fentanilo, que es una sustancia altamente letal, es una fuente importante para la producción de estas drogas. Yo a veces he hecho una broma muy fea y aunque si un estadounidense le muerde una silla de madera y se siente high, los narcos mexicanos le van a atascar de sillas de madera. Al cliente lo que pida. Esa es la problemática, Luis Alberto. Pues es un punto neurálgico. Lo que tocas no se hace nada. Una política de salud pública o de consumo no se va a hacer nada de las armas porque tampoco es políticamente correcto para Estados Unidos. Pues entonces ¿estamos en la indefensión total o nos va a seguir poniendo nos va a seguir entonces tocando poner los muertos? Nos va a seguir tocando poner los muertos y lamentablemente nosotros los mexicanos tendemos a hacernos víctimas de muchas cosas. La descomposición social en nuestro país y esta diversificación del crimen organizado se dio a raíz de lo que hizo Felipe Calderón. Totalmente. si lo miramos fríamente y aquí me van a tildar porque así ocurre en nuestro país ya se ha vuelto tan polarizada la sociedad que si tú dices algo inmediatamente te acuñan un partidismo te acuñan prensa vendida chayotera la verdad a mí me importa un carajo los partidos políticos en México yo soy reportero pero si miramos claramente el único responsable de la diversificación de todo eso tiene nombre y apellido y se llama Felipe Calderón él fue el que descompuso al país y te lo digo porque recordarás y sobre todo ustedes en Sonora cuando surge en Tamaulipas el grupo de los Zetas la verdad aterrorizaron al país por la manera en que ejecutaron a personas así es no hasta cualquier raterillo de esquina se hacía pasar por Zeta la palabra Zeta atemorizaba a cualquiera y le hablaban a personas para la extorsión sabemos dónde está tu hijo en la escuela soy Zeta o me das tanto o no vuelves a ver a tu hijo y aunque no fueran Zetas es verdad y eso generó una diversificación de actividades ilícitas pegadas al narco que nada tenían que ver con el narco porque hay de narcos a narcos que han provocado esto la descomposición y las ejecuciones en nuestro país por eso insisto ya nos acostumbraron a los muertos lo que ocurrió esta semana en Ciudad Juárez por ejemplo olvídate del caso de los LeBarón creo que solo uno o dos periódicos de circulación nacional lo publicaron que se refleja eso lo que digo ya nos acostumbraron a los muertos ya no es nota es decir entonces no fue un bombardeo de medios esto no fue una estridencia mediática dices es lo que me quieres decir lo que te estoy diciendo es que ya nos acostumbraron a los muertos que ya no nos parece nota no necesariamente la estridencia deberíamos estar denunciando lo que ocurre pero como los LeBarón eran güeritos mormones Ciudadanos México Estados Unidos murieron niños vi una cifra no recuerdo ahorita esta semana de una organización mexicana que reporta el número de menores de edad asesinados por el crimen organizado o relacionados con el crimen y las estadísticas son altísimas eso sí debería provocar indignación en nuestro país no se hace nada no se hace nada me parece que no nada más hablando del tema de la soberanía porque a cada rato hacemos lo que hicieron los niños héroes nos enredamos en la bandera y nos damos golpes de pecho aquí hay que ser pragmáticos y exigirle a Estados Unidos que haga algo así como ellos intervienen a cada rato con el tema de que nosotros resolvemos el asunto en el caso de Trump que es pura resonancia electoral enviamos al ejército que no sé qué lo que es cierto querido Luis Alberto lo hemos visto con el ejército mexicano pero esto no lo vamos a soportar los mexicanos la única manera digamos de combatir al narco a grupos armados que intimidan a una población como ocurrió en Culiacán con la fuerza letal pero nadie lo va a permitir porque habría muchas víctimas y el tema de derechos humanos volvería a tener mucha resonancia pero por eso es que en Estados Unidos y los militares mexicanos dicen pues yo me los acabo así yo recuerdo en un viaje que hice a Tamaulipas en el sexenio de Calderón que habían matado los narcos el ejemplo del cártel del Golfo a soldados mexicanos el general que estaba destacado en ese momento nos dijo a un grupo de cuatro reporteros si me lo permitieran y ahorita arraso a estos hijos de su quién sabe qué pero no nos lo permite la sociedad y eso es cierto y eso es cierto y a veces vemos de manera muy sesgada lo que ocurre en México con el crimen organizado yo repito el borracho de Felipe Calderón nos descompuso al país por lo que te expliqué ahora cualquiera se hace pasar por narco yo he ido a pueblos de mi tierra en el Estado de México y de pronto digo no pues es que es el narco y yo digo si supieran lo que es el verdadero narco pero en fin tienen el poder de intimidación y la gente aterrorizada y acostumbrada a los muertos ya no sabe qué hacer sí tienes toda la razón te quiero hacer una pregunta Priscila Cárdenas que en los viernes nos acompaña Jesús para terminar por favor muy buenos días Jesús mi pregunta es en torno a la línea de lo que planteó el martes el presidente de Estados Unidos Donald Trump sobre la posible colaboración de aquel país en la guerra contra las drogas y me llama la atención que Kendra Lee Miller integrante de la familia LeBarón quien en los últimos días se ha vuelto algo así como una vocera del caso y ha tenido acercamiento con importantes medios de comunicación como CNN señalaba que dice que va a dedicar el resto de su vida a cabildear a favor del derecho de los mexicanos a portar armas al estilo de lo que ocurre en Estados Unidos ella citaba que sería esta la única manera de protegerse porque aquí es decir en México en Sonora y en Chihuahua las autoridades son corruptas en el contexto de lo que mencionas que el caso ha tomado gran visibilidad tomando en cuenta por quiénes son ellos de quién es esta familia y sus orígenes y su aspecto físico incluso ¿crees que tomaría importancia este tipo de declaraciones? No así de fácil no una vez que se se acabe lo media en México no tenemos memoria histórica y no le damos seguimiento es siempre ocurre lo que viene lo que sigue unos días y se acabó acuérdate de lo que te voy a decir una vez que pase lo de Chetelio de los de Varón dos semanas más ya después ni quien se acuerde y no va a ocurrir en primer lugar por tema constitucional en México no es la primera persona que dice que va a dedicarse al cabildeo para que los mexicanos podamos portar armas y defendernos eso no va a pasar en primer lugar porque pues tenemos como ejemplo lo que pasa en Estados Unidos con la venta de armas por eso te digo a veces somos tan insensibles para criticar que no nos damos cuenta de lo que algunas personas comentan ¿por qué ocurren tantos asesinatos masivos en Estados Unidos como el del Paso como el de Las Vegas como el de Orlando en fin me cansaría de mencionarte pues por la facilidad con la que se venden las armas porque no necesariamente todas las personas que las compran son gente responsable el argumento es que es para defenderse la segunda enmienda o para el deporte de la cacería imagínate si le permites a muchachos que por falta de oportunidades económicas y de educación puedan ahorrar para comprarse una pistola semiautomática y un día se les ocurre ir a robar porque consumieron drogas o porque están borrachos y matan a una familia completa mexicana o a varios integrantes de una familia no en ese sentido no funciona al crimen organizado se le combate con inteligencia con investigaciones policiacas eso nos hace de un día para otro en Estados Unidos por eso funcionó la estrategia cuando en Chicago la mafia se apoderó casi de esa ciudad y siguen haciendo apologías al éxito policíaco de los intocables como acabaron con un gran mafioso de Chicago pero fue investigando le pegaron por el tema del dinero y hay una razón muy simple y se ha hecho como especie de lema en las películas de los Estados Unidos cuando se habla de la mafia sigan la ruta del dinero te pregunto Priscila que es lo que le interesa a los cárteles cual es el objetivo final de los cárteles que se dedican a trasegar drogas a Estados Unidos claro enriquecimiento el dinero dinero el dinero en efectivo los dólares los euros por eso cuando en Estados Unidos el Departamento del Tesoro anuncia o da a conocer entidades a personajes que les van a confiscar dinero ha generado que que los narcos mexicanos no tengan un solo peso en Estados Unidos porque los dejarían sin la herramienta principal para empoderarse que son los dólares para comprar armas para comprar negocios para reclutar a criminales y lo más importante para corromper a autoridades a policías a militares y a todo sin la corrupción que genera el dinero no se entiende el crimen organizado punto de acuerdo Jesús pues como siempre estamos en contacto y muy enriquecedor escucharte para entender pues como desde nos ven de allá y lo que se debería de ser acá y no se hace te mando un abrazo y estamos en contacto Jesús pues Alberto muy buenos días gracias buenos días desde Washington Jesús Esquivel uno de los periodistas más informados o el más informado de México allá en torno al tema de seguridad porque la reportea la investiga tiene libros al respecto y es colaborador también de Proyecto Puente como la ve usted con todo lo que dijo le recuerdo usted suscríbase al canal de YouTube nos puede ver desde las 6 y media de la mañana desde la comunidad de su hogar de su casa o su oficina a las 6.30 le pone activar la campanita en YouTube y ya usted nos puede ver o está viéndonos en Facebook en su teléfono celular en TuneIn en iPhone en Apple Store baja la aplicación en Android en Google Play puede seguirnos escuchando si se va a salir de su casa en su carro en sistema Bluetooth para que usted nos escuche como radio digital o en proyectopuente.com.mx y en Mea Cable también volvemos con más información con buenas noticias si hay los viernes hay buenas noticias bueno todos los días le damos una buena noticia pero ahora la historia la historia de los tacos piña verá usted que interesante y vamos también volvemos con la otra del lado de la información lo que ocurrió con la historiadora Raquel Padilla este brutal asesinato la comunidad LeBarón quienes son y más volvemos en Salam